Este año vamos a introducir otra vez el curso de cocina con la novedad de que lo va a impartir nuestro top chef de Almazora, Vicente de Cuberto Orer y que se realizará los jueves desde las 6 a las 8 de la tarde. También habrá uno nuevo que será el de fotografía artística que se llevará a cabo en Calavila los martes desde las 6 a las 7 y media y uno nuevo también, la tercera novedad, será el taller de creación audiovisual que se realizará en la planta baja del Museo Municipal los miércoles en horarios de mañana o tarde a determinar según los grupos que se formen.